La música del Día de México No sé si no lo hay Porque ser una mujer número uno Me sentía que era importante Me protecto a mí con la mejor manera posible Y una de ellas Mejora la música Tenemos el honor De que el gran escritor uruguayo esté acompañando a los sueños en este programa. Por tus códigos de calle mataron al gurí. Lo mío son prácticas catedráticas, mejor se pone a escribir. Me escucho chiquilín, me convertí en un fakir. Haciéndote gratis lo que vale varios miles de paquetes de mil. Dicen que no pagan bien en este país. Pero voy hasta rechete en Uruguay o en Madrid. Recuerdo del saltivia, toco partir la mesa y metí un par. Ahora toca continuar como en aquel pool con Publi de Dunbar. El de te grapa en mano suele cantar. Del trofeo en la vitrina y un trapito pa' la mancha. Entre tango y serenata, facón de diferencia. Mismo resultado, misma consecuencia. Cansado deja ese bolso pesado en el sillón y... Piensa en la operación, así es la vida para todos en alguna ocasión. Definirse por el juicio, enloquecer por la pasión. Soportar la soledad hasta perder la razón. Dos de pecho, voz quebrada y termino la función. Dime si no alucine la bebida. Juego solo casi siempre todo el día. Sería que nunca, poder verme como quería. Lo busco en bucle y toco y rompo todo el día. Tiene la bebida, no muestres. Tiene la bebida, no muestres.